Bueno, en este vídeo voy a mostrarte cómo utilizar el traqueo y el masking o las máscaras para dar color a la zona donde queremos llamar atención y quitar o desaturar, eliminar color de las zonas menos relevantes del vídeo. Entonces, fijaros este clip donde tenemos aquí una persona que va a dar una pelotita de golf que es de color amarilla. Entonces, creo que lo más relevante aquí es la pelota amarilla y quizá, por ejemplo, la esterilla verde tiene muchísimo color para la importancia que tiene, que es ninguna. Entonces, vamos primero a desaturar la esterilla. Esto es fácil porque no hay ni que aplicar máscara, es decir, esto simplemente como tiene un color específico la esterilla, pues podríamos venir aquí y en lo que es aquí el Huse Saturation, pues podríamos elegir el color verde o bien pinchando aquí directamente o simplemente con esto y ya lo tienes, ¿vale? Y podríamos desaturar la alfombrilla como estás viendo, ¿vale? De esta forma el amarillo sigue ahí y la alfombrilla no. Si queremos el amarillo que cobre protagonismo, pues lo mismo, hacemos tres puntitos aquí, aseguramos que el amarillo esté, fíjate que la pelota ahora ha cogido protagonismo, ¿vale? La pelota no se mueve en este caso, entonces no hace falta trackearla, pero podríamos hacerlo igualmente, ¿vale? Y de hecho vamos a hacer ahora la otra técnica que os comentaba, ¿vale? Que es directamente tú seleccionas el clip, ¿vale? Aquí está en amarillo y podemos venir aquí, ¿vale? En la parte de color board y aquí en este punto tenemos el masking. En el masking seleccionamos y podríamos, en este caso, coger la pelota, ¿vale? Esta pelota en concreto no se va a mover, pero si se moviese, pues nada, aplicas el trackeo y fenomenal, ¿vale? Pero bueno, estamos aquí ahora dándole estas vueltas, preparándola. A ver, me queda un poco pequeño, pues vamos a hacerlo un poquito más grande. A ver, y ahí está perfecta la pelota. Aquí esto ya me permite aplicar diferentes cosas internamente y externamente. Entonces, en vez de aplicar exposición, que a lo mejor se ve demasiado, aunque bueno, en este caso como circular perfecto se puede hacer también, ¿vale? Podemos bajar. Vamos a asegurarnos que te hemos marcado el clip, ¿vale? Y tú podrías aquí, en el outside, cambiar la exposición. Pero vamos a hacerlo primero esto. Tracker. Vale, este es el shape. Este es el tracker. Vamos a analizar la pelotita. Vamos a colocarla ahí. Ya la tiene fichadísima. Pero después creo que sí que le damos a la pelota. Ahí, ya salió volando, ¿vale? Bueno, y vamos a hacerlo un poquito por aquí. Bueno, vale. Ya está. Lo tenemos linkado y ya está, ¿vale? El tema es que seleccionamos esto y aquí podemos elegir qué vamos a hacer dentro y fuera, ¿vale? Entonces, la saturación dentro de la pelota la vamos a levantar, ¿vale? Ahí la hemos hecho bien amarilla, la pelota. Y fuera, lo que vamos a hacer es, al revés, ¿vale? Desaturar. Darlo todo más gris. No sé si se aprecia, ¿vale? Pero todo ha quedado muy gris. Ahora vamos a ver cómo queda. Fíjate el protagonismo que ha cobrado la pelotita ahora. Si nos fijamos, parece que haya un poquito ligeramente de aureola. Vamos a ver el shape. Por esta línea de aquí, ¿vale? Que también se puede hacer más pequeña. Y podemos colocarla mejor en la pelota. Ahora veremos que ya no se va a ver esto que veíamos, ¿no? Que se veía con un poquito más de color alrededor. Fíjate ahora. Todavía tiene aquí algo, ¿vale? Veamos. Fijaros el efecto. Cómo ha cobrado protagonismo la pelota. En este clip, ¿no? Sigue teniendo... Estamos viendo aquí, ¿vale? Según se mueve... La pelota no se mueve, pero seguramente el cámara sí se ha movido, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es... Que esté el círculo dentro de la pelota en vez de fuera, ¿vale? Aquí hay puntos que tenemos que ir corrigiendo. No, 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 le doy yo. Seguramos que... Sí, esto es el cámara, ¿eh? Esto del cámara... O no sé, muy bien. De mi coche. Ok. Pero bueno, ahí este otro también. Pero limpiala, ¿no? Ok. Ahí lo tenemos, ¿vale? Bueno, esto le puedes dedicar todo el tiempo que quieras, ¿vale? Para dejarlo ahí perfecto. Pero bueno, ahí lo tenemos, ¿vale? Vamos a intentar todavía ponerle un amarillo más exagerado, ¿vale? Sí. ¿Cómo? Pues simplemente venimos aquí. Elegimos aquí el Hue Saturation Curves. Y vamos a coger... Primero con aquí el lapicito vamos a coger este amarillo. Que tenemos aquí. Lo tenemos localizado. Y entonces, si este amarillo me lo llevo para allí, se va a hacer más naranja. Si me lo llevo a lo contrario, se va a hacer más amarillo. Entonces, fíjate como esto... También sin exagerar, ¿vale? Pero ahí está todavía más, ¿vale? Bueno. Y está guapo el cual. Eh, yo ya te pagué y no me jodas. Bueno, pues no está mal, ¿no? Esto es un poco el objetivo... Aquí se le ha ido, ¿eh? Al final... Pero bueno, el objetivo de esto era básicamente cómo iluminar las partes que... En las cuales queremos, pues, llamar la atención y quitar color de las partes que no sean relevantes dentro de un vídeo. Espero que te haya resultado interesante y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!